Sumamos a la Gran Coalición por el Cambio para Jalisco. Con Morena, Hagamos, PT y... Gracias, muchas gracias Pedro Komamoto por demostrarnos que en este país, en México, la clase política es una mierda. No importa del partido que sean, no importa si son independientes, son una basura. No existen en este país los políticos honestos. Todos y cada uno de ustedes ven únicamente por el beneficio personal y de sus familias. Muchas gracias.